Música Polígonos regulares Triángulo equilátero Tenemos el triángulo ABC. Es equilátero porque es regular. En todo polígono regular, la medida de los ángulos interiores son congruentes o iguales. Además, la medida de sus lados también son congruentes o iguales. Construcción del triángulo equilátero Para construir el triángulo equilátero, primero trazamos el radio. En nuestro ejemplo, el radio mide 8 centímetros. Cogemos el compás que debe tener una abertura de 8 centímetros equivalente al radio. Tenemos la circunferencia Repasamos el radio Que tiene una medida de 8 centímetros Cogemos el transportador y hacemos que coincida el centro con el inicio del radio Como vamos a construir un triángulo y la vuelta completa tiene 360 grados, dividimos 360 entre 3 Nos da 120 Ubicamos 120 grados Hacemos una marca Trazamos Trazamos Nuevamente Hacemos que El centro del transportador coincida con el centro de la circunferencia o inicio del radio Ubicamos 120 grados Hacemos una marca Hacemos una marca Trazamos Ahora vamos a unir los puntos de intersección de los radios con la circunferencia Trazamos 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 Ya tenemos el triángulo equilátero Unir los puntos de intersección de los radios con la circunferencia